La Unidad Académica de Estudios de las Humanidades de la UAS llevó a cabo la inauguración del segundo coloquio internacional de doctorandos en estudios novohispanos Juan Ignacio de Castorena y Urzúa, con la finalidad de dar a conocer los trabajos académicos sobre este periodo y formar una red de investigadores tanto de quienes cuentan con trayectoria como de aquellos que se están formando. El coloquio se llevó a cabo del 11 al 13 de octubre y se presentaron 22 conferencias nacionales, locales e internacionales por parte de investigadores de universidades como la UNAM, la UAM, Iberoamericana, Panamericana y de La Habana, entre otras. Asimismo se contó con mesas literarias y de diálogo, un concierto barroco con guitarra clásica y un taller titulado Arquitectura Novohispana en Zacatecas, que presentó los acervos zacatecanos de carácter novohispano como bibliotecas, museos y archivos.